El Firi Firi A mi me gusta vacilar Con mis amigos para un día Cuando se trata de bailar Buscamos donde zapatear Soy el anico de acordeo Que bajos estoy tan parado Y nos ponemos a bailar Con esta porca todo Con el Firi 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 Con el Firi 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 Y nunca paro de bailar Cuando me tocan un colpón Con el piripiri 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 Con el piripiri 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 Y nunca paro de bailar Aunque me duele el corazón No se oye ese momento A mi me gusta vacilar Con mis amigos pa' rondear Cuando se trata de bailar Buscamos donde zapatear Soy abanico de aturdio Debajo estoy tamborón Y nunca paro de bailar Cuando me tocan un colpón Con el piripiri 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 Con el piripiri 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 Y nunca paro de bailar Cuando me tocan un colpón Con el piripiri, 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 con el piripiri, 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 que no se acabe la correa, porque se muere el corazón Con el piripiri, 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 pir Gracias por ver el video.